Shalom Ubrahot para todos los alumnos de Yeshurun Kabbalah. Les damos la bienvenida a un nuevo shiur. Estamos en la Shona Kodesh, la lengua sagrada, y hoy vamos a conocer el secreto de la letra Gimel. Antes de continuar con este vídeo, le pido a todas aquellas personas que aún no están suscritas a nuestro canal, por favor suscríbanse, denle like a nuestro vídeo, compartan este vídeo y denle a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo shiur. También contamos con grupos de whatsapp y grupo de telegram, si usted quiere recibir más información constantemente sobre nuestras clases y sobre nuestras actividades especiales que tenemos todas las semanas. Y bueno, sin nada que decir, vamos a comenzar con este hermoso shiur. Estamos conociendo los secretos de las letras hebreas. Hemos visto en los anteriores shiur que la lengua hebrea no es solo una lengua común, corriente como hablar del español, el inglés o cualquier lengua que nata de nosotros, sino que la lengua hebrea contiene dentro de sí muchos secretos, mucha historia y también semánticamente muchísimo contenido. Ya hemos visto dos letras en el Aleph-Beth. Conocimos la letra Aleph, conocimos también la letra Beth y ahora estamos en la letra Gimel. Vamos a hablar un poco de ella, a conocer un poquito de sus secretos y a ver qué nos puede enseñar esta hermosa letra. Tenemos la forma de la letra Gimel en su etapa de evolución. Tenemos el protosinaítico a mano izquierda. Podemos ver que parece como un tipo de L. Luego tenemos el paleo hebreo, que es la misma forma, pero ahora de cabeza, como si hubiese rotado 360 grados. Bueno, no, 360 grados no, le ha dado media vuelta, ¿no? 360 grados sería volver al mismo punto. Pero en este caso es como lo de abajo, la parte de abajo que lo hace ver como una L, ahora está desde arriba y la L o la superficie que queda de manera horizontal está inclinada, más inclinada hacia abajo. Y vemos el cambio en el hebreo moderno, en el hebreo de Esdras, como ya evolucionó, aunque su trazo primordial sigue vigente, que es esa forma de siete, ¿no? Porque también parece un siete. En el paleo hebreo parece como un número siete. Pero en el hebreo moderno evoluciona, se parece a algo muy, 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 muy familiar. Tal vez muchos ya estén pensando en lo que se parece, ¿no? Como una vez mi esposa me dijo, cuando estábamos aprendiendo hebreo, ella me comentaba, amor, ¿cómo es que se llama la letra que parece un tacón? ¿Un tacón? ¿Cómo que un tacón? Sí, amor. Hay una letra hebrea que parece un tacón. Y hasta que ella me la enseñó y vi que era la letra Gimel. Es gracioso, ¿no? Pero realmente tiene una forma de tacón, de zapato. Así que esto tiene un significado. No, esta forma no está al azar ni está accidental, ¿no? Tiene un gran mensaje detrás. Y es lo que vamos a estudiar a continuación. Dice Rabi Akiva en su Sefer o Teot. Nuestros sabios enseñan que la Gimel simboliza un rico corriendo detrás de un hombre pobre. La Dalet. La Dalet sería la siguiente letra, la que veríamos en el Shibur que viene. Pero ya aquí nos empieza a hablar de que la Gimel está persiguiendo esa letra. Y que la letra Gimel representa un hombre rico que corre detrás de un hombre pobre. ¿Por qué un hombre rico correría detrás de un hombre pobre? Debería ser al revés, ¿no? Que el pobre esté detrás del rico para que lo ayude. En este caso no. Es la Gimel que representa al ritco que va detrás del pobre. ¿Para qué? Para darle caridad. Aquí nuestros sabios explican de que la letra Gimel está conectada con las riquezas. Pero las riquezas, como una vez escuché de mi rap, la riqueza es como un río. La riqueza es como agua. Si tú tienes esa riqueza, tomándolo como el símbolo, como si fuera agua, esa agua fluye, va a ser siempre un agua viva, un agua rica, un agua deliciosa, fresca. Pero si tú emposas esa agua, esa agua con el tiempo se va a pudrir y ya no va a dar vida. Por el contrario, va a estar contaminada. Así también la riqueza. Cuando la riqueza solamente la tenemos para nosotros, para nuestro egoísmo, para solo satisfacer nuestras necesidades egoístas y no usamos nuestro dinero para ayudar a otros, se estanca y por ende se muere. La energía muere. Y es el primer mensaje que tenemos con esta letra. La letra Gimel representa el poder de dar, el poder de dar para poder recibir. La palabra Gimel deriva de la palabra Gemul, que en hebreo significa tanto dar una recompensa como un castigo. En la Torah, la recompensa y el castigo tienen el mismo objetivo final, la rectificación del alma para que sea acta para recibir la luz de Dios en su completa expresión. Dice el Zohar literalmente que la letra Gimel le proporciona misericordia a la pobreza. Dice nuestro sabio que la pobreza representa un desbalance dentro de la energía del ser humano. Así como las riquezas a un nivel exorbitante representa también el mismo desbalance. Uno podría decir, bueno, yo prefiero estar del otro lado del desbalance que el desbalance de la pobreza. Dice nuestro sabio de la Kábala que uno de los tikkun, de las rectificaciones más difíciles de lograr en esta vida es haber nacido con mucho dinero. ¿Por qué? Porque la persona que tiene mucho dinero no tiene la necesidad de Dios, mientras que el pobre constantemente tiene a Dios en la boca. No significa de que todos tenemos que ser pobres para poder alcanzar la misericordia divina, sino que cuando la persona es pobre mayormente se acuerda y necesita de Dios, está más vulnerable en ese sentido. Mientras que la persona cuando es rica, cuando lo tiene todo en la vida, cuando nunca ha trabajado en su vida, no le importa nada, simplemente para qué va a necesitar a Dios si ya está bien. Así que este pensamiento mayormente los tienen las personas que tienen demasiado dinero. Por ende, su tikkun es muy difícil de alcanzar porque nunca dentro de ellos va a haber la necesidad de acercarse a la divinidad. Por ende, el dinero es un desequilibrio. El dinero en sí, bien sea si falta o bien sea si sobra. Así que existe una medida precisa para el dinero. De ahí la palabra hebrea para Sam, que también se le puede atribuir el término de dinero. En el caso del Sam, en hebreo, quiere dar a entender una medida donde haya lo suficiente para disfrutar y para compartir, pero que no haya menos para que entonces no podamos nosotros compartir. Existe una medida justa. Dice nuestros sabios que en Rosh Hashanah, la festividad de Rosh Hashanah, se nos decreta cuánto dinero vamos a alcanzar durante todo el año. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Esa medida puede incrementarse a medida de los méritos que nosotros alcancemos. De ahí donde se extrae la palabra fecha, que quiere decir sobreabundar. El nombre Gimel proviene de la palabra Gamal, que significa camello. Un camello es un animal que vive en el desierto. Puede llevar una carga sobre sus hombros o sobre su espalda y puede vivir sin tomar agua por un largo periodo. ¿Qué tiene que ver la Gimel con el camello Gamal? Justamente la vida del ser humano es justamente de esta manera. Dicen los sabios de la Kábala que el Gamal representa al malaja Mabel, al ángel de la muerte que lleva una pesada carga en sí en el desierto. ¿Cómo se puede interpretar esto? La vida del ser humano es estar en un desierto constante. Lleva una carga muy pesada llamada deseo de recibir. Pero cada vez que el camello llega a un estanque de agua, el camello toma por horas y horas agua. Justamente el camello está diseñado inteligentemente por Akadosh Baruj Hu para que el camello resguarde dentro de sí una gran cantidad de agua, para que en el largo viaje por el desierto no muera de sed, ya que él puede utilizar esas reservas de agua que tiene dentro. Los que conocemos la Kábala entendemos que cuando se habla de agua estamos hablando de la Torá, del secreto de los secretos del cielo. Nosotros los seres humanos que contenemos dentro en sí nosotros contenemos el aspecto de la muerte, el malaja Mabel, porque en algún momento vamos a morir. Tenemos que revitalizarnos a través de la Torá, que vendría siendo el agua, para entonces seguir nuestro camino y llevar nuestra pesada carga que es el deseo de recibir. Hay personas que tienen esta carga muy muy pesada, hay personas que la tienen un poco más ligera. Todo depende también de cuál sea el nivel de nuestro deseo. La letra Gimel tiene un valor numérico, es de tres, y esto tiene varias implicaciones. El tercer día de la creación que representa los tres momentos en los cuales Hashem dividió las grandes masas, las aguas que están arriba, hizo surgir las aguas, perdón, colocó las aguas en su lugar primero que todo. Luego hizo surgir la tierra seca y luego esa tierra seca la hizo reverdecer. Hizo tres cosas en el tercer día de la creación. También el número tres representa los tres niveles del alma humana. Nefesh, que representa el alma animal o los instintos más básicos. Ruach, que representa todo lo que está a nivel de las emociones, las vibraciones. Y luego tenemos a Neshama, que vendría siendo el alma intelectual, el intelecto, la conciencia, que representa también nuestra mente. Esto también se puede colocar en los tres órganos más importantes del cuerpo, que vendría siendo el hígado, que representa el nefesh, el corazón, donde está el ruach, y el cerebro, el moach, donde está la Neshama. Entonces vendría siendo nefesh, que es kabet, lej, que es corazón, donde está el ruach, y en el moach, cerebro, que está la Neshama. Esto es lo que representa justamente también los tres patriarcas, Abraham, Yisai y Yacot. Abraham, Yisai y Yacot representan tres sefirot en el árbol de la vida. Abraham representa la sefira de Gesed, Yijá representa la sefira de Geburá, y Yacot representa la sefira de Tiferet. Y también representan ellos, su historia, la sefirot, representan también las tres tefilot diarias, Sheharí, Minjá y Arbid. La vida de Abraham Abinu es la oración de Sheharí. La vida de Yijá Abinu, que está ligada con la de Abraham Abinu, habla sobre la tefilah Minjá, la oración de la tarde. Y la vida de Yacot Abinu representa la tefilah Mahari Arbid, la tefilah de la noche. Porque Abraham Yacot se acostó y soñó, y vio que bajaban y subían ángeles. Esto fue en Betel. Entonces vemos cómo en la letra guímez representan las tres conexiones con el aspecto de tres. Justamente también tres es la forma del triángulo, y el triángulo es una mercabá. Si vemos la estrella de David, el Maguen David, son dos triángulos que están unidos. Uno va mirándose arriba y el otro va mirándose abajo. El triángulo que mira hacia arriba representa a Harón HaKohen. Harón HaKohen tenía la labor de tomar lo que estaba abajo y elevarlo hacia arriba. Pero el de Moshe era tomar lo que estaba arriba y hacerlo descender acá abajo. Es lo que representa el triángulo que está hacia abajo, el Maguen David. Y estos son tres. Son tres puntas. La unión de los tres, que vendrían siendo seis. También esto representa al hombre y a la mujer. Porque los tres niveles del alma del hombre y los tres niveles del alma de la mujer hacen un Maguen David. También hay un mensaje bastante peculiar en la forma de la letra Gimel en el trazo de Esdra Hassofer. Otro aspecto importante de analizar es la gráfica de la letra. De la grafía de la letra Gimel es que podemos ver cómo un pie en el aire, se ve un pie en el aire dispuesto a avanzar. O mejor dicho, la forma de una persona caminando. Justamente a lo que representa la letra Gimel, que es el hombre rico buscando alcanzar a un hombre pobre. Según el Sefer Yexiran Mishnah 4, dice, haz que la Gimel reine sobre la riqueza. Aquí está la rectificación de lo que estamos hablando, que la Gimel habla sobre el dinero. Cíñele una corona. Cuando la letra Gimel está escrita en hebreo Ashurita, tiene tres puntos arriba que se asemejan a una corona y combina las una con otra. Crea con esto Júpiter en el universo. Júpiter en hebreo Zedek, que viene de la palabra Zedaka, que significa justicia, y también representa la Sefira de Gesed. Domingo en el año, el primer día de la semana, y el ojo derecho en la persona. En el aspecto masculino y en lo femenino, es decir, tanto hombres como mujeres, nuestro ojo derecho está conectado a la letra Gimel. Cuando tenemos cataratas en los ojos, cuando tenemos alguna molestia en los ojos, tenemos que revisar el porqué. Dice nuestro sabio en la Kábala que nuestro cuerpo está compuesto por letras hebreas. Ya estamos viendo esto desde la primera letra, la letra Aleph, que representa los pulmones. La Ved, que representa el ojo izquierdo. Y ahora la Gimel, que representa el ojo derecho. Así que, cuando hablamos de ojo derecho y hablamos de Júpiter, que vendría siendo Zedek, justicia, que representa este planeta, la Sefira de Gesed, en el cosmos, estamos hablando del aspecto derecho, del lado derecho del árbol de la vida. La letra Gimel está conectado con la misericordia y con el Gesed. Pero, ¿cómo se activa esa misericordia y esa Gesed y ese Gesed? A través de la ZK. ¿Por qué a través de la ZK? Porque el rico corre a darle al hombre pobre. El hombre pobre representa la oportunidad de darle al rico el propósito de su riqueza. La riqueza no es nada más que la oportunidad que Akadosh Baruj Hu le da a las personas para poder distribuir lo que Hashem les dio. Muchas veces la gente cree que es rica porque trabaja mucho tiempo, porque trabaja muchas horas, porque es más inteligente que los demás y realmente no. Realmente la persona es rica porque Hashem ha visto dentro de la persona características especiales para poder repartir esa riqueza a las personas más necesitadas. ¿Qué es lo que más caracteriza al pueblo judío? Las obras de beneficencia. Si usted revisa a nivel mundial las grandes obras de beneficencia, estas organizaciones que ayudan a niños con cáncer, a muchos países en África, a muchas personas para repartir medicinas a nivel mundial y alimentos son organizaciones judías. Porque justamente el pueblo judío ha entendido esta gran promesa que está en el libro de Shlomo, en el libro de Mishle, Proverbios, Sedakata Silmimave. La Sedaká elimina al ángel de la muerte. O la Sedaká tiene ese gran poder de atraer lo bueno. ¿Por qué atraer la Sedaká a lo bueno? Porque nos apegamos al lado derecho. Dicen nuestros sabios que incluso que la Ingará, el mal de ojo, se pega cuando nosotros miramos con el ojo izquierdo. Pero cuando miramos con el ojo derecho y damos una buena aprobación, eso es bendecido. ¿Qué significa esto? ¿Que no podemos mirar con los dos ojos al mismo tiempo algo? No. Esto es un mensaje. También está escrito en el libro de Proverbios, quien tiene buen ojo será bendecido. Es decir, quien mira con el ojo derecho. ¿Cuál es el sob de esto? Quien ve todas las cosas desde el aspecto de la Gimel, desde el aspecto del lado derecho, desde el aspecto de la Sedaká, de la justicia y de lo bueno, de la bondad, va a ser bendecido. Y este es el secreto de la letra Gimel. Para aquellas personas que quieran contribuir con nosotros, tenemos nuestras cuentas de Paypal, Western Union, Bancolombia, Vanesco, Venezuela. Para aquellas personas que quieran unirse a nuestro grupo de Telegram y de WhatsApp o de WhatsApp, tienen los links acá abajo en la descripción del video. También tenemos cuenta en Telegram, en Instagram, arroba Yeshurun Kabbalah. Y en Facebook como Yeshurun Kabbalah. También nos pueden encontrar allí. Y se recuerdan de nuestro canal de YouTube. Si no estás suscrito, por favor, suscríbase, comparte el video para que más personas puedan escuchar estos secretos maravillosos. Así que nos vemos en una próxima letra. Shalom Ubrahoa.